Un poblador de la comunidad de la hollada del municipio de Azurduy del departamento de Chuquisaca fue arrastrado por la corriente de agua del río Pilcomayo, esto tras la crecida de este afluyente por las intensas lluvias que además afectaron a otros cuatro municipios. Estamos haciendo el trabajo en los cuatro municipios que han sido afectados de ayer. Queremos informarles de Azurduy, Llamparés, Poroma y Distrito 7, que es el municipio Sucre. En Azurduy ha sido afectado casi a las diez y media una lluvia de dos horas ha llovido. Ha sido arrastrado un compañero, ha perdido su vida, que es por Pilcomayo. En Llamparés lo mismo están haciendo ya los técnicos ahora en este momento, la evaluación. En Poroma lo mismo los técnicos y en Distrito 7 lo mismo. Queremos informar de Azurduy que ha sido no solo una persona perdida, es una comunidad la hollada. Es en... ha sido afectado a los 150 familias, que son comunidades, nueve comunidades con las riadas. En todo Chukisaca, con lo de ayer de Azurduy, tenemos seis fallecidos. Son cinco con riadas que han sido arrastrados, uno con descarga eléctrica. La torrencial lluvia que cayó este pasado jueves también generó pérdidas de producción agrícola y la muerte de ganado menor. Seguro no. Música 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 Música